¡Tienes el garrua a la puerta! ¡Tienes el garrua a la puerta! ¡Señal que llegue y habrá hora! ¡Señal que llegue y habrá hora! ¡Quién pudiera ser criada pa' acometer la moroña! ¡Si quieres que el garrua cante! ¡Si quieres que el garrua cante! ¡Un talú con salmiguera! ¡Verás como canta el garrua! ¡Y da vueltas a la rueda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!